No se halla un tipo, ya no hay nadie a quien culpaba Me di los gustos que me hacían regresar Fuera de contesto, olvide mi posición Sin querer ir tú, me encuentro No pienso en si esto, mi tiempo está a mantener Los pies en su lodo, con un mínimo interés Estoy desfrazado, y no he gustado, no debes estar Si vas a un lado, me desanfijarás Con el espacio, que esté en el peñón Alcárez a tu vez, en el grupo de mi razón Sobran las palabras, o crece en tu lado Si salta el sistema, que queremos amar No hay nada fundamental, nada importa en realidad El espejo de alivio, desde la nebla nublar Ser impasible, ingravido, y nacer amable Y en tu habitación, peligrosamente estar En mi espalda, en mi espalda Y 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 si salta el sistema, entrega esa temperatura No quiero regresar No quiero regresar No quiero regresar Gracias, se me despierta. Muchas gracias.